Música Nos redimiste Señor con tu sangre de toda tribu, lengua, pueblo y nación y has hecho de nosotros un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Con el Espíritu Santo. Feliz Viernes. Espero que esta semana que ha transcurrido haya estado llena de muchas bendiciones. A seguir aprovechando los días que nos quedan de esta semana. Hoy también en la iglesia recordamos al Papa San Pio V, a quien pedimos su intercesión por todos nosotros. Y también recordemos de tener y tenemos muy presente a todas aquellas personas que nos han pedido oraciones por ellos. A todos aquellos que están sufriendo alguna dolencia espiritual o material. Y esa confianza en Dios a seguir manteniendo la vida. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el Templo Santo de Dios, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que ascendiste a la derecha del Padre para enviarnos al Espíritu Santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ahora, oremos. Oh Dios, autor de nuestra libertad y de nuestra salvación, escucha las voces de quienes te suplicamos y a quienes redimiste por la efusión de la sangre de tu Hijo. Concéeles vivir para ti y que puedan gozar en ti de la inmortalidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando llegó Pablo a Antioquía de Episidia, decía en la sinagoga, Hermanos, hijos del linaje de Abraham y todos ustedes los que temen a Dios, a nosotros se nos ha enviado esta palabra de salvación. En efecto, los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas que se leen los sábados, pero las cumplieron al condenarlo. Y aunque no encontraron nada que mereciera la muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Y cuando cumplieron todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del madero y lo enterraron. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén. Y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. También nosotros les anunciamos la buena noticia de que la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos la ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús. Así está escrito en el Salmo II. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Yo mismo he establecido a mi Rey en Sion, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia a las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de losa. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado. Y ahora, reyes, sean sensatos, escarmientes, los que rigen la tierra. Sirvan al Señor con temor. Ríndanle homenaje temblando. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. No se turbe su corazón. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, se lo habría dicho. Porque me voy a prepararles un lugar. Cuando vaya y les prepare un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estén también ustedes. Y donde yo estoy, ya saben el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las grandes maravillas de estos días pascuales es que en la liturgia vamos repasando esos primeros pasos de los discípulos en los hechos de los apóstoles. Y hay algo importante que es la gran invitación, una de las grandes invitaciones del libro de los hechos de los apóstoles. El dar testimonio con nuestra vida y el vivir en nuestra vida la certeza de Cristo resucitado. Vana sería nuestra fe si Cristo no hubiese resucitado. Esto es algo que tenemos que vivir en nuestro corazón. La alegría, el gozo, la certeza de Cristo tiene que llevarnos a sobrepasar las adversidades, a seguir haciendo todo el bien que podemos, a seguir entregándonos con decisión y determinación, a realizar en nuestra vida que sea un reflejo de ese amor misericordioso que Cristo ha tenido por ti y por mí. ¿Y quién es el que nos lo está diciendo? ¿Y quién es el que nos lo da? El que nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. A veces nos podemos sentir un poco desorientados, nos podemos sentir un poco a la deriva. Y yo te invitaría a que reflexionaras, y me invito a mí también a reflexionar en esos momentos, hasta qué punto realmente Cristo es parte de mi vida. Te garantizo que reflexionando en ello, notarás que en esos momentos difíciles, cuando te crees solo, abatido, cuando te ves impotente, seguramente nos hemos olvidado de esta realidad, de que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Ojalá esta experiencia que hemos estado escuchando en los hechos de los apóstoles, esta realidad de que Cristo triunfa, sea para nosotros la certeza del andar como valientes, como victoriosos en nuestra vida. ¿Qué pasa? No es fácil, lo sé, te lo reconozco que no es fácil. No es fácil, reconocemos que no es fácil, pero tampoco es imposible, porque la misma vida de Cristo es un reflejo de que con Él y unido a Él, unido al Padre, podemos alcanzar todo aquello bueno que nosotros nos proponemos. Ojalá que en medio de la incertidumbre, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, tengamos presente esta realidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tomás sí le dice, oye, pero si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber cuál es el camino? Bueno, está ahí, en esa plenitud. Nosotros, siguiendo a Cristo, tenemos esa certeza de poder alcanzar esas grandes metas. A veces nos puede ocurrir que, y no sé si lo has experimentado, que ponemos el GPS, el navegador, para tratar de llegar a un lugar a otro, y nos confiamos en Él. Él nos ayuda si nos equivocamos, si empieza a recalcular, y nos empieza a orientar de nuevo hacia dónde va nuestra vida, hacia dónde va ese camino. Bueno, Cristo es mucho más grande, y es mucho más poderoso, y es mucho más certero y eficaz que el mejor GPS que podamos tener para guiarnos en nuestra vida. ¿Qué pasa? Tenemos que hacerle caso. ¿Por qué? Si no le hacemos caso, por más que nos indique el camino, por más que Él sea la verdad de la vida, pues no lo vamos a alcanzar. No sé si alguna vez se han puesto necio con el GPS y que les indique un lugar, y tú, no, 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 yo conozco mejor el camino y te vas por otro. Y bueno, casi que podría haber un momento que te digan, bueno, entonces, ¿para qué me prendiste? ¿Para qué pones el GPS? Si vas a hacer lo que te dé la gana. Todavía no, los GPS no nos dicen eso todavía, ¿no? Pero busquemos, queridos amigos, algo que vivimos cotidiano, algo que podemos experimentar cotidiano, aplicarlo a nuestra vida. Tengamos en la vida esa certeza de triunfo, y ese saber que vamos a buen camino en la medida en que seguimos a Cristo. Cristo que quiere para nosotros lo mejor. Dejémonos guiar. Para guiarnos tenemos que conocerlo. Hagamos esa experiencia. Vivamos esa certeza del triunfo de Cristo en nuestra vida. Bendito sea el Señor por este pan y este vino. Te ofrecemos el trabajo, las penas y la alegría. El pan que nos alimenta, el pan que nos alimenta, y el afán de cada día. Bendito sea el Señor por este pan y este vino. Bendito sea el Señor por este pan y este vino. Oren hermanos para que este sacrificio medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te bendito sea la vida esa misma canción. El ananza y gloria de su nombre, de nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acóge compasivo, Señor, las ofrendas de tu familia para que bajo el amparo de tu protección no perdamos los dones recibidos y alcancemos los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación, proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros y ante ti nos defiende como perenne intercesión. Inmolado no vuelve a morir y, aunque sacrificado, está siempre vivo. Por eso el mundo entero, desbordado de alegría, con esta abundante difusión de gozo pascual y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concéle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cristo esomnio. Cuando le pide a tu corazón, Cordero de Dios, que equipas el pecado del mundo, El pecado del mundo Ten piedad Señor, ten piedad De nosotros Señor, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad De nosotros y danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor No soy digno de aquel centro del Señor Pero una palabra tuya bastará para asignarme Corpo de Cristo Amén Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Ese tomen y coman Esto es mi cuerpo que ha sido entregado Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, presencia del Señor Cristo en persona nos viene a liberar De nuestro egoísmo y la división fatal Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Oremos Oremos Que tenga un excelente fin de semana Dios los bendiga mucho Y que de la mano de él Sigamos siempre victoriosos El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompaña siempre Pueden ir en paz Nombre dulcísimo Senda de flores Tú eres refugio De pecadores Los toros angélicos Y el alma mía Cantan con júbilo Ave, Ave María Oh, Clementísima Oh, Clementísima Oh, Protectora Tú eres consuelo De el que te implora Los coros angélicos y el alma mía cantan con jubilo, Ave, Ave María. Oye mi súplica, Santa María.